Música 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 ¡Ibrahim, Israel! ¡Qué bonito será! ¡Ibrahim, Israel! ¡Oh! ¡Ay, Ricky, Ricky! ¡No vamos! ¡Ay, Ricky, Ricky! ¡No vamos! ¡Ay, Ricky! ¡No vamos! Y así empieza... ...Costuras Tropicales. ¡Aquí! ¡Gol! ¡Soy! ¡Papilla Nacional del Macramé! ¡Así! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Aí! ¡Lerolay! 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 Y que está por tu abuelo, y que está por tu abuelo, y que está por tu abuelo. Los vientos sures, que de no ver, de no ver, de no ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!